Viendo estas imágenes, nadie jamás hubiera pensado que el infierno de la violencia doméstica controlaba la vida de Mariah Garner. Año y medio después de que el padre de sus hijas más pequeñas las atacara e incluso le quitara la vida a Willow Grace un día antes de que ella cumpliera su primer año de vida, Mariah considera que la diferencia de 20 años en edades pudo ser un factor. Existe un concepto de poder y de control que se intensifica entre más grande es la diferencia de edades, afirma Mariah. En una relación que duró cinco años, Stephen Clark ya no le permitió estudiar, tampoco quiso que trabajara. Cuando me embaracé de nuestra primera hija, noté un cambio. Se convirtió en una persona extremadamente celosa. A pesar de esto y bajo presión, dice, eventualmente se casó. Pero esto no duró mucho. En menos de un año, Mariah se divorció. Como ocurre con muchas víctimas de violencia doméstica, el dejarlo inició la peor parte de la pesadilla. Mariah dice que a pesar de la separación, una noche su ahora ex marido la asaltó sexualmente, dejándola embarazada. Pero 11 meses después, esa violencia doméstica llegó a su punto más alto. El 10 de abril del 2023, Stephen Clark llegó a la casa de ella, pistola en mano. Le dio varios balazos. Atacó a sus dos hijas con un cuchillo. Willow Grace no resistió las heridas y murió al día siguiente. Mariah trabaja ahora para que la legislatura estatal apruebe la ley Willow, una ley que incluiría la intimidación como violencia doméstica. Mientras, Stephen Clark enfrenta cargos de asesinato capital. ¿Te gustaría verlo ejecutado? Sí, quisiera verlo ejecutado. Finalizó diciendo Mariah Gardner. Yo soy Antonio Guillén, Univision. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.